Música Bueno, un saludo desde México, hoy es sábado Estoy queriendo desayunar porque me puse a trabajar un ratito Estaba amarrando unas cadenas Pero me dio hambre Ya son casi como las 8 de la mañana Y esto me traje ayer unos pedazos de pizza Fuimos a Tehuacán a traer un poco de comida para nosotros también Pero también fuimos un poco de comida para los perros Porque nos tenían ya Y este Pues estoy aquí haciendo un poco una tilapia Como ayer se fue viernes santo No se come carne Entonces me puse a comer mi pizza ayer porque tenía carne Y hoy me la voy a desayunar Con unos panes Entonces si tengo algo ya lo voy a avantajando Ya casi acabamos toda la cadena Como ustedes pueden ver, gracias a Dios Esta es la cadena aparte Ya más o menos en el presupuesto Ya tengo todo armado Gracias a Dios Ya he aprendido muchas cosas sobre este año que he pasado Y como ustedes Bueno, como ustedes ya aprendí algo Entonces ya vamos Aventajó Ya nomás nos falta una cadena aquí Pero ya tengo todo armado Este Ya tengo todo armado Entonces voy a empezar a encajonar este El cajón para poner este La siembra El concreto aquí en la En esto Entonces aquí este Vamos a poner una Voy a poner una Una patita Porque voy a cargar Estas padreras que están de aquel lado Entonces Y esta padreras que va a ir al castillo Tengo que poner un travesaño Hacia acá Aprendí muchas cosas De acá Porque trae buena idea de Estados Unidos Gracias a un país que me dio muchas cosas La verdad que yo siempre Y lo diré Y lo he agradecido Porque aprendí A pesar de no estudiar mucho Aprendí muchas cosas allá Y ahora la estoy ejerciendo acá En 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 nuestro país Que es México lindo y querido Aquí este Estamos este Haciendo las Lo que es la cadena Ya nomás me falta una cadena Un pedazo de cadena Que me falta aquí Para amarrar Y ya es todo Ya estoy este Pues no Aventajando Ya vamos aventajando La verdad que sí Gracias a Dios Ya aventajamos Mucho el trabajo Hoy estamos este Contentos de que ya Esta parte a mí ya está lista Para que Se pueda Trabajar el colado arriba El techo Y Solamente mostran las paredes Ya saqué Los niveles Como me gusta Vanagut Les voy a mostrar Estoy ando caminando Aquí arriba de los Este Voy a brincar Para otro lado Aquí tengo Mis chacharas Entonces aquí ya está Estos hilos que están aquí Ya son Son mis niveles De los techos Que tengo Entonces este Como pueden ver Aquí tengo ya Hasta las marcas De los De las viguetas Que ya las marcó Este Don José Que ya que vino A sacar unas medidas Para la Bovedilla Y estos son los Niveles que saqué Yo Ya más o menos Tengo Este Algo Como va a ir Más o menos Ya le tengo Más o menos Afigurado Algo como Lo voy a A morir Mi techo Esta es la línea Que tengo Para Para poder Sacar mi techo Entonces Esta es la parte Que tengo De aquí para abajo Y ahí está el hilo Miren Con este Todo eso Que muere Ya el hilo Tengo que Son mis techos Que van a subir Este techo Allá Esa línea Que baja Abajo Baja para allá Alguna padera Que te mejor La cadena Que iba a ser De aquí ahorita Entonces Ya tengo todo armado Listo para Para encadenar Este Lo que pasa Que no había trabajado Apenas empecé a trabajar Este Tengo una Hice una semana Apenas este Empecé esta semana Que pasó Porque no habíamos Este Tener el material La varilla Entonces Nos trajeron la varilla Y empezamos a trabajar El miércoles La verdad que ya Aventajado Así Vamos Haciendo el trabajo Más rápido También ya Vamos agarrando Este trabajo Por cosas de la familia Pues no pudimos Este Digamos Aventajar A la casa Tuvimos Mi mamá Tuve una operación Y este Mi esposa Tuve que viajar A ver a su papá Que también estaba Entonces Pero gracias a Dios Ya todo se va componiendo Vamos este Saliendo hacia adelante Nosotros vamos Este bien Gracias a Dios Y felices Los muchachos También los niños Ahí contentos Entonces Yo muy feliz De que Aquí ya tengo Este Yo tengo todo esto Afigurado También Aquí tengo esta línea Es la que va a bajar Del techo Como yo les digo Entonces Este Ahí ya tengo Aquella madera Esta línea Que pasa aquí Que ven que está aquí Más acá Aquí baja un techo Llega hasta la Segunda Estaba Aquí un tal Que está ahí Enfrente Ahí tengo Está ahí En esa pared En ese castillo Que está ahí Pasa un castillo Que carga una pared Y una pared Para que nos divida Los techos Entonces Este Pues ya la figuré A ver que Que salita Yo voy a seguir trabajando Pues que tengan Buen día Y un saludo Para toda la gente Que está trabajando Hoy los sabaditos Como les decía Este me estaba queriendo Quemar la comida Estaba ya De chismosón Dijo Mi cámara Aquí le chismos Pero no Pero ya quedaron La comida lista Para Doradita para comer Pues yo como les digo Que tengan un buen día Y un saludo Para toda la gente De Phoenix Arizona también Que es donde El estado que más Me encantó De Estados Unidos Aparte De Utah Que fui con Conocí a mi esposa Pero La verdad que Arizona es uno De mis lugares favoritos Porque ahí llegué Cuando Decían me fui de México Para Estados Unidos Llegué a Arizona Y es un estado Que me ha encantado Acá ha estado Arpa Hay unos Unas personas Este un poco Medio estritas Pero Me ha gustado Me gustó ese estado Y bueno Pues un saludo Un saludo Para toda la gente Que anda por Arizona Y por todo Por todo Estados Unidos Trabajándole Echándole ganas Así Para los que Apenas dirán ¿Por qué Voy a lunchar Tan temprano? Porque hoy me dio Hambre temprano Hermano Y voy a Voy a desayunar Para empezar A trabajar Un plástico De pizza Con Un filetito De Tilapia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? no está nada, no está nada, no está nada diapelistas, diapelistas, pero aquí, levanta aquí, pariente en el punto sexta está muy apretado, es donde se les arregla espérate aquí, pariente ya se los campanamos por la punta el dia el día la segunda el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.